Con muchas escuelas cerradas, sin un buen protocolo de sanidad seguro y suficiente, y con miedo de los padres de familias, iniciaron las clases presenciales en México, donde alrededor del 69% de los estudiantes de nivel básico en todo el país reportaron inasistencia. Esto de acuerdo con la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia. Alrededor de 16 estados representaron esta ausencia como lo son Yucatán, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Guerrero, entre otros. Sin embargo, muchos de los padres de familia se vieron molestos porque el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública mencionaron que el regreso a clases no sería obligatorio. En cambio, muchas de las escuelas obligaron a los alumnos a volver a clases presenciales, ya que se quitaría el modo Aprende en Casa, lo cual obliga a los alumnos a volver a clases presenciales, poniendo en riesgo su salud. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que en dado caso de que un niño se contagie, pueda aislarse y mejorar. Pues yo no quería las clases presenciales, porque todavía hay mucho contagio. Pero como dicen en la tele, son los niños que quieren ir, no, nos obligaron a traerlos, porque si no, ya no va a haber Zoom, ya no va a haber nada. Puede ser que algún niño se contagie, pero se puede aislar, se atiende, hay médicos para eso. Por otra parte, en el estado de Puebla, 560 trabajadores de la educación, la cual la mayoría eran docentes, fallecieron a causas de la COVID-19, lo cual causa incertidumbre entre padres de familia por este inicio del nuevo ciclo escolar. Reportó para Canal 6, Antoni Esquivel. ¡Gracias! ¡Gracias!